Hola, Lucy. Hola, Lucy. Hola, Marta. ¿Me escuchan bien? Me gustaría si me confirman si me están escuchando bien. Hola, Leja. Me gustaría saber si se escucha perfecto mi audio. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a esperar unos minutitos más que Instagram termine de enviar las notificaciones para dar inicio al café virtual del día de hoy. Como siempre me presento, soy Jacqueline Tobón, la fundadora de La Economista. Este es un espacio para aprender emprendiendo con los emprendedores y emprendedoras que estén dispuestos a participar. La idea es que cada semana tengamos un emprendedor o emprendedora diferente y cuente un poco sobre quién es, cuál es su emprendimiento y si ha tenido alguna dificultad. Para el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial que en breve se irá conectando. Pero antes de eso quiero darles una noticia y es que a partir del día de hoy se ha incorporado a La Economista una integrante más. Ella es Dennis Vanessa, quien va a ser la social media manager de La Economista. Así que a partir de ahora van a interactuar con ella en redes sociales. Esperamos un momento que se conecte Alejandra, que es nuestra invitada de la semana, con quien vamos a tomar un café y espero que se hayan conectado con el café. Bueno, otra novedad que quiero compartirles, que la semana pasada me lo enseñó Lucy, y es que pueden utilizar la casillita de preguntas para hacernos preguntas durante todo el directo. Así las preguntas se las podemos hacer a la emprendedora o se las puedo resolver yo. Bueno, no sé, me gustaría saber también las personas que se conecten a este café virtual si son emprendedores, en qué consiste su proyecto emprendedor, que nos lo dejen saber en las casillas cuando lo tengamos todo cargado. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este café virtual con nuestra invitada Alejandra Álvarez, que nos va a contar un poco sobre su proyecto, que se llama La Canastilla Digital. ¡Hola, Alejandra! ¿Cómo estás? Casi no logro saber cómo unirme a esta vuelta. Bueno, Aleja, antes que todo, muéstrame tu café. ¿Tienes tu café? Calo, te lo tengo. Eso, muy bien, muy bien. Porque yo soy más de chocolate, yo soy más de chocolate. Pero bueno, está bien, la idea es que en este espacio, que estés a estar en un espacio tranquilo, charlado, que conversemos mientras tomamos un cafecito. Sí, acá lo tengo la lista. ¡Qué rico! Bueno, Aleja, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar hoy en este café virtual. Nos da mucha emoción conocerte. Cuéntanos, ¿quién es Alejandra Álvarez? Bueno, Alejandra Álvarez, yo soy una persona muy soñadora, soy profesional en economía y administración, egresada de la ICESI, una de las mejores universidades de Colombia, pero y pues estas dos carreras que me permiten, digamos, acceder a puestos de trabajo muy chéveres. Sin embargo, pues yo decidí emprender, entonces de todo el proceso que he venido viviendo, pues sale la canastilla, que hace parte como de los sueños que he tenido, porque pues soy una persona muy soñadora, entonces pues nada, esa soy yo. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste la canastilla? Bueno, la canastilla es como la suma de muchas cosas, o sea, a ver, nosotros vendemos lo que son productos no perecederos de la canasta familiar, como lo son café, chocolate, azúcar, leche en polvo, panela, también productos de aseo para el hogar y aseo personal, y adicional a eso, ofrecemos también accesorios para el celular, como trípodes, popsockets, protectores para el cable, humedificadores, incendiarios, antifaces y bolsos, pero pues es como una mezcla rara, pero realmente esto empezó porque antes de la canastilla yo tenía otro emprendimiento, que era Moala, y con Moala vendía todo este tema que acabo de decir, todo este tipo de accesorios, pero pues ya se ha dado como un giro y la pandemia también tuvo que ver ahí implicado en ese cambio, entonces decidimos como expandir el portafolio, entonces ahora Moala se transformó en lo que es la canastilla y ofrecemos toda esta variedad de productos. Bueno, y los productos, ¿por qué canales los estás distribuyendo? Bueno, pues yo vendo por redes, lo que son Instagram y Facebook y WhatsApp, y también tengo una venta aquí al punto, de hecho, voy a ver si les puedo mostrar. ¡Oh! ¡Qué bien, hermoso! ¿Cómo se dice? Las repisitas con las cosas, acá están los incendiarios, los inciensos, los humidificadores, y en esta parte de acá están los accesorios, los antifaces, pero pues bueno, ahorita tengo cerrado ahí porque pues la idea es que no nos interrumpan, pero pues básicamente, un segundito, lo que hacemos es que yo abro el garaje, saco las motos, saco módulos, anaqueles, y me siento aquí a trabajar y pues espero a que la gente me llegue, y bueno. Ah, y próximamente vamos a sacar nuestro e-commerce, que es nuestra plataforma, o sea, nuestra tienda virtual, que de hecho en estos momentos estamos trabajando, sacando todas las fotos, bueno, para montar toda la información a la plataforma, entonces pues sí, esto es básicamente, ahí ya van a ver también, porque nos van a llegar las repisas, que vamos, pues vamos a encerrar como el garaje, y vamos a poner también una reja, pero eso más adelante. Bueno, entonces vamos a reunirnos más adelante cuando tengas todos esos cambios. Eso, para que dan el antes y el después. Y el después. Bueno, ¿y a quién te diriges? ¿Cuál es tu público con la canastilla? El consumidor final. ¿Y qué relación tienes con ellos? Pues, o sea, en estos momentos, cuando uno recién empieza, el público de uno, digamos el cliente caliente, que llaman es la familia, los amigos, y la gente como más cercana a uno. Ya después de estar un tiempo aquí, ya llevamos, ¿cuánto hace? Como desde marzo, no, como desde junio, abrí venta, digamos, al público, entonces ya se empezaron a acercar los vecinos, y hay gente, como vivo sobre una de las calles principales de este barrio, entonces pasa mucho tráfico, y ya hay gente que sabe que la tienda está acá, y ya nos han venido, pues, como a buscar, como que, ay, yo sabía que vos estabas acá, y tal cosa, y así. Entonces, pues, esa más o menos es como la relación que se maneja con el público, que es el consumidor final en últimas. Bueno, ¿y ahora que vas a lanzar tu e-commerce, piensas solo abastecer tu ciudad? Pues, por ahora sí, o sea, yo igual, en estos momentos, si me piden de otra ciudad, que ya me han hecho pedidos desde Cali, se les envía. Siempre se le aclara, pues, al usuario, a nuestro cliente, que, digamos, el producto tiene un costo, y el cliente asume el plete del envío. Ya se han hecho envíos a Cali, pero con el tema de la pandemia, pues, eso, eso se paró, que era como lo que te decía ahorita. Yo venía trabajando como ala con todo el tema de los humidificadores, las almohaditas rellenas de semillas y hierbas, pero entonces, el tema de la pandemia, pues, las ventas bajaron muchísimo, y había, hay varias mercancías que yo traigo de China. Los proveedores me dijeron, no, no te puedo mandar productos, me empezaron a devolver la plata. Entonces, cuando cae todo esto de la pandemia, mis papás tienen un, una distribuidora de productos alimenticios, ellos son mayoristas, entonces, yo le dije, no, pa, tenés que migrarte a lo virtual, y empezamos a trabajar en hacer un catálogo. No pudimos hacer la conexión con el proveedor de facturación, entonces, eso quedó ahí. Pero, fue un proceso muy bacano, porque me motivó a crear la canastilla, porque era algo que yo ya le venía echando cabeza hace como dos años, pero me daba mucho susto, a pesar de conocer el sector, de que mi papá, digamos, tenía cierta experiencia, porque mi papá ha manejado este tipo de productos, como lo son los productos de la canasta familiar, pero yo dije, bueno, hagámosle. Entonces, fusioné lo que era Moala, con lo que es la empresa de mi papá, y quise virtualizarlo, quise llevarlo a lo que era las ventas digitales, entonces, pues, en eso estamos. O sea, esto es súper reciente. Yo vengo emprendiendo hace casi tres años, pero realmente el trabajo como tal se ha venido dando recientemente, como desde marzo. O sea, estamos metiéndole toda para que en diciembre podamos abrir y que la gente pueda entrar. O sea, ya abrimos, pero la gente, pues, no entra. Es como una venta mostradora. Pero, qué bonito. ¿Sabes por qué nos estás diciendo que a raíz de la pandemia, de una crisis sanitaria terrible, tú te transformaste y tomaste eso como una oportunidad, y lo que hiciste fue coger tu idea de negocio inicial y ampliarla, ¿no? Entonces, antes solo tenía unos productos que eran las almohadillas y ahora, pues, tienes como, o sea, te has incorporado más en el mundo del retail, ¿no? Algo mucho más amplio. Sí, sí, la verdad es que, o sea, ha sido bien bacano, la verdad, porque la relación, digamos, con mi papá era un poco lejana y cuando yo decido montar el tema de la canastilla, entro a hacer negociaciones con él. Entonces, eso me permite acercarme un poco más, a conocerlo más, a charlar más con él. Entonces, eso me ha parecido muy bacano porque, pues, uno de pelado, uno es como que cree que se la sabe toda, así, ay, no, no le digo, no le pregunto, no, ¿sí? Entonces, eso me ha permitido como acercarme más a él, pedirle consejos, pues, qué pensaba, ta, 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 ta. Entonces, ha sido muy bacano. De hecho, parte de la idea de lo que es ahora la canastilla, que es la fusión entre moala y los productos de la canasta familiar, surge de él. Porque me dice, ¿por qué no montas una miscelánea? O sea, donde sea un punto donde las personas se encuentren de todo, no solamente productos de consumo de la canasta, sino de todo. Entonces, yo me quedó sonando la idea y yo le dije, bueno, sí, hagámosle. Vale. Bueno, entonces, es bonito porque aparte de eso estás diciendo que lo que hiciste fue como tener una relación más estrecha con tu papá, ¿no? Que es como el gran emprendedor. Sí. En tu familia. Bueno, Aleja, en este proceso como emprendedor, ¿has tenido alguna dificultad? Que te digas, he pasado por este momento, creo que me hace falta esto. Pues mira que, pues como que, no sé, o sea, digamos dificultades financieras o algo así, no las he tenido. Pues afortunadamente, digamos, he manejado muy bien el tema del dinero y he contado con ahorros para invertirlos como capital inicial en los emprendimientos que he realizado, en este caso en el emprendimiento de la canastilla. Y al poner en funcionamiento el emprendimiento se ha sostenido solito. O sea, lo que se recoge o el vice invierte, no puedo decir que yo vivo de mi emprendimiento. No, todavía no. Él está, digamos, en pañales. Todavía hay que ayudarlo a que crezca un poquito. Pero, pues, la idea sí es llegar a poder sostenerme de él. Entonces, digamos, dificultades financieras no he tenido. Pero yo sí diría que más que una dificultad, es como una oportunidad de mejora. Es el hecho de poder, o sea, la experiencia del emprendimiento me ha permitido conocerme. Porque cuando yo trabajaba en una empresa, pues yo, y en la universidad y toda la vida, yo siempre he sentido, pues, que soy una persona responsable, que tengo disciplina. Pero cuando uno ya se mete en este mundo del emprendimiento, es ahí cuando yo me doy cuenta que, vieja, usted de disciplina no tiene nada, 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 nada. Y me doy cuenta que tenía ciertas carencias o más bien oportunidades de mejora que tenía que trabajarlas para poder lograr sacar el emprendimiento adelante. Porque es que una cosa es ser empleado donde tú tienes al jefe al lado y el jefe te hace la planeación estratégica del negocio y tú solamente llegas a una hora, sales a una hora y ya, saliste a las cinco de la tarde y ya nada que ver con la empresa. Pero vos no tienes que preocuparte por pagar salarios, por pagar el arriendo. O sea, vos haces tu trabajo y ya. Cuando uno emprende es totalmente diferente porque uno no solamente tiene que estar pendiente de las compras o de las manufacturas si uno es un fabricante, sino que también de las ventas, del marketing, del financiamiento o de las finanzas. Entonces, es un mundo y uno dice, ¡ay, God! ¿Dónde me metí? Es duro. Y se da cuenta que a uno realmente le falta, le falta trabajar como persona. O sea, le falta disciplina. A mí me dio muy duro porque yo pensé que yo, o sea, cuando yo me retiré, yo trabajaba en una multinacional farmacéutica, yo me retiré y era un muy buen trabajo. Yo, la verdad, yo no lo pensé mucho. Como que no pensé ni siquiera futuro. Yo dije, ya quiero emprender, ya me salgo, ¡pah! Y ya cuando empecé el proceso yo dije, miércoles, me he vendido, pero ¿por qué me he vendido? Pero entonces uno empieza a darse cuenta que el emprendimiento no es solamente voy a tener tiempo libre y me voy a levantar a la hora que quiera, sino que es que hay que trabajarle. De hecho, la gente no sabe. La gente siempre te dice, ¡ay, qué rico! Vos te levantas tarde y manejas tu tiempo. Esa es una pequeña parte. Pero detrás hay un mundo que, sí, yo me levanté a las 10 de la mañana, pero es que me acosté a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana. O sea, es un mundo que hay que trabajarle y la dificultad que yo encontré fue básicamente conocerme, saber que tenía que trabajar cosas en mí. Y aparte porque estaba muerta del miedo. O sea, uno toma la decisión, uno da el salto y uno no sabe qué hay allá abajo. Y yo estaba muerta del miedo. Yo toda la vida, o sea, yo soy empresaria, a mí me gusta comprar y vender. Y yo pensé que yo sabía vender toda la vida. Yo dije, yo sé vender, pero realmente me di cuenta que a mí me da miedo vender. O sea, atentármelo a un desconocido, ofrecerle el producto, tratar de que me compre. O sea, eso, uno dice, ¡hue madre! ¿En qué me metí? O sea, de verdad me di cuenta que tenía susto, que tenía mucho miedo y que esas cosas no me iban a hacer progresar, hacer crecer mi bebé, que es mi emprendimiento. Entonces, son cosas en las que he tenido que trabajar. Eso y además uno también tiene que capacitarse, ¿no? O sea, tiene que conocer muchas herramientas que necesita para su emprendimiento. Sí, Aleja, mira, te admiro, de verdad, una profunda admiración porque es de valientes tomar la decisión que tomaste. O sea, es decir, tengo una estabilidad laboral, yo solo tengo este horario, salgo de este trabajo y lo tengo todo resuelto y ahora lo renuncio, lo dejo todo y mi aventura por mi bebé, ¿no? Que es mi sueño, mi emprendimiento. Y a raíz de allí, como tú dices, ¿tú crees que ya todo está hecho? Yo compro y vendo y te das cuenta que el emprendimiento es todo un mundo, ¿no? Y que es lo que queremos ayudar con la economista, poder darles herramientas a los emprendedores en donde puedan hacer que ese proceso de emprendimiento sea mucho más fácil. Entonces, me encanta lo que has dicho. De hecho, es muy chistoso porque yo me retiro de una excelente empresa. Yo creo que ese fue mi primer trabajo en el mercado laboral y fue una excelente escuela. Yo me retiro y yo empiezo a trabajarle a Moala. Yo duro como... Yo vivía en otra ciudad, yo vivía en Cali. Yo me regresé a mi ciudad natal, que es Tuluá. Volví otra vez a vivir con mis papás. Eso fue un cambio duro porque uno ya llevaba mucho tiempo viviendo solo. Entonces, volverse otra vez con los papás es complejo. Le trabajo unos meses, casi un año. Y ya la situación como que yo no me sentía bien otra vez con mis papás y todo el tema porque la convivencia, obviamente, después de que no has vivido mucho tiempo con ellos, volver a la normalidad es complicado. Y apenas me sale la primera oportunidad de trabajo que me llaman de la Cámara de Comercio de Cali. Alejandra voló. Alejandra dijo, chao, Moala, que en ese entonces era mi primer emprendimiento. Y voló. Y era por ese miedo que yo tenía de que yo... Ya. Está bien. Por ese miedo... De que no iba a ser capaz. Entonces, yo le estuve trabajando a mi primer emprendimiento, que era Moala, mientras trabajé en otras empresas. De ahí de la Cámara pasé a una fábrica de aliños, luego pasé al negocio de mis papás. Y yo decía, sí, yo puedo. Yo puedo con los dos. Yo trabajo en el día en esto. Y en la noche en mi emprendimiento. Pero realmente yo llegaba muy cansada. Llegaba muy cansada porque mis mejores horas del día, mi energía, se la dejaba al trabajo de un tercero. Pero era por ese miedo que yo sentía de lanzarme al vacío, de decir, y me dijo, madre, ¿cómo voy a hacer? Hasta que llega un momento en el que decido independizarme y me voy a vivir con mi pareja. Y yo digo, ok, aquí fue. Entonces, me lancé y empecé a trabajar de lleno, otra vez con mi emprendimiento. Claramente, yo tengo otras entradas de dinero que me permiten esa subsistencia. Pero mi esfuerzo, mi tiempo, toda mi labor está dedicada netamente a mi emprendimiento. Y yo creo que la gente que quiere emprender tiene que tener muy claro esto. Que si vos vas a emprender, la idea es que te dediques de lleno, que le metas a toda. O sea, a toda. O sea, que todo tu tiempo y tus mejores horas del día sean dedicadas a tu emprendimiento para que puedas salir, para que puedas crecer. Y yo creo que hay algo importante aquí a lo que podemos hacer énfasis y ya tú nos contarás, y es que el emprendimiento no solo viene a través del dinero. O sea, sí, claramente buscamos emprender por tener una libertad financiera, ¿no? Por tener nuestros propios ingresos, pero para ser un emprendedor exitoso lo que hay que hacer es resolver una necesidad. Y eso es lo que tú te has dedicado con tu público, en plena crisis, la gente no sabía en dónde comprar y así a ti se te ocurrió, pues vamos a digitalizar esto. Si la gente no puede ir al supermercado, pues que el supermercado vaya a ellos a través de internet, ¿no? Entonces, es allí donde los emprendedores sienten su corazonada, se vuelven valientes, se arriesgan como lo has hecho tú y deciden arrancar este camino del emprendimiento. Pues, felicitaciones, de verdad. Un aplauso porque... Gracias. Asumiste muchos riesgos. Vos comentaste algo que me parece como importante por YouTube y por Instagram. Creo que también hay muchos videos que salen de gente contando la plata y dice, ¿y tú quieres esto? Y no sé qué. Y tu tiempo... Realmente la cosa no es así. O sea, no es así. Si te vas a dedicar a las finanzas y invertir en bolsa, pues tienes que tener no solamente capital para hacerlo, sino conocimiento. y ahí sí ya puedes estar como el man del video moviendo los billetes. Pero cuando uno va a emprender en algo un poco más real, como son las ventas retail, como son los diseños de interiores, como es el turismo, como es el ganado, en el caso de tus otras emprendedoras, hay que tener en cuenta que el dinero no es lo que a uno lo debe motivar porque si no vos no vas a arrancar. O sea, empezando no vas a llegar a ningún lado porque uno no empieza ganando. De hecho, las grandes corporaciones, por un caso de ejemplo, un centro comercial, puede estar los primeros dos a cinco años a pérdida. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno emprende la motivación, no puede ser el dinero, porque el dinero no va a haber. El dinero que es es el dinero para tu negocio. Y si vos empezás sacándole dinero a tu negocio, pues créeme que no va a crecer. Entonces, hay que tener presente eso. La motivación tiene que ser mucho más intrínseca. Tiene que ser, literalmente, solucionar una necesidad desde cualquier, como tú lo interpretes, como lo interpreta el emprendedor, pero solucionar una necesidad. Y aparte que esa solución te genere pasión porque si no, es que lo vas a dejar, lo vas a dejar en cualquier momento y vas a retomar lo que tú dijiste. Mejor me voy por lo seguro, consigo un empleo y listo. No, y mira que es muy chisosa porque mi pareja, él es ingeniero telemático y a él le apasiona la programación. Él ama su trabajo y es un apasionado por lo que hace. Y yo lo miraba a él y yo decía, ay, yo quiero algo así, yo quiero algo que me apasione, algo que... y yo, pues, en los trabajos, a ver, los trabajos que he tenido me he procurado por hacerlos bien porque tengo el concepto de que las cosas se hacen bien o no se hacen, pero no era algo que yo sintiera que me apasionaba. Yo me he entregado mi trabajo y trataba de hacerlo lo mejor posible y un poco más, pero yo no sentía esa pasión que él me mostraba con su trabajo hasta que llega una vez y tuve una conversación con alguien y me dice, pero vos qué hablabas, si es que lo tuyo es comprar y vender, vos venís de una familia de empresarios, vos sos empresaria, entonces, qué pasión buscas si es que lo tuyo es ser comerciante y yo me quedé como que, ole, sí, ¿no? O sea, realmente yo buscaba como la motivación afuera, como que yo quiero encontrar ese producto que me genere esa pasión. No, la pasión está más en el acto de comprar, vender, de comerciar, porque en últimas eso es lo que a mí me gusta, a mí me gusta entablar conversaciones con los proveedores, hacer la negociación, luego buscar mi consumidor y poner el producto en la venta, ese proceso de comprar, vender es lo que a mí me gusta, o sea, más allá de lo que esté vendiendo es el proceso como tal, ahí está mi pasión, pero yo no lo veía porque como yo decía, este man le gusta programar y es un producto final, la pasión mía tiene que estar en lo que va a vender, entonces ahí uno tiene que empezar como a darse cuenta que son cosas, perdón, que son cosas que uno no se da cuenta sino hasta cuando se empieza a conocer uno mismo. Sí, así es, cuando se empieza a conocer uno mismo ya redescubre cuál es su pasión, pero también la pasión está como especializada, ¿no? Y todo el que tiene la oportunidad de conocer a Alejandra Álvarez, sabe que Alejandra Álvarez es una mujer que vende practicidad, todos los productos fáciles, tu vida es sencilla, tú no te compliques, pero bueno, Aleja, una pregunta, tú como emprendedora ¿alguna vez has sentido algún sesgo por ser mujer o una diferencia? No, la verdad, nunca, pues en el medio en el que me he movido, nunca, pues, si no, no, nunca, la verdad, en el pasado fui a ferias de emprendimiento donde uno ponía el estánito y nunca sentí como preferencias o que me hicieran algún tipo de discriminación, no, imagino que ya más adelante cuando uno se empiece a mover entre los grandes tal vez haya algo, no sé, la verdad, pero yo creo que uno tiene que tener muy claro de pronto quién es uno y qué es lo que uno quiere y de pronto hacia dónde se quiere dirigir para de esa forma irse encaminando, tratar de uno estar seguro porque muchas veces no sé, uno cree que necesita depender de otro o de alguien porque uno realmente no se valora, entonces yo creo que uno si entiende uno qué es lo que quiere y para dónde va es probable que encuentre un camino sencillo que lo lleve a eso y evitar ese tipo de situaciones que lo discriminen a uno, pero yo por ahora no he tenido, gracias a Dios, no. Bueno, está muy bien, me encanta Aleja, de verdad que el día de hoy ha sido una gran maestra, me encanta todo el mensaje que le estás dando a la comunidad emprendedora, ojalá muchos después lo puedan ver y se puedan sentir identificados contigo. Bueno, acá Sandra nos dice, Aleja, a vos la gente no te ha dado entender que vender es fácil, o sea, el que no vende piensa que es muy sencillo, si lo que ella te está preguntando es si la gente te dice todo el tiempo que es que vender es huevo. Sí, sí, la gente dice, la gente cree que vender es fácil, pero sobre todo tú, o sea, que si a ti, si la gente te dice es que a ti se te da muy fácil vender, creo que es lo que Sandra te quiere preguntar. Sí, mucha gente me dice que se me es fácil por lo que yo, pues como que soy muy entradora y me gusta charlar, bueno, ya ven que aquí he hablado, he hablado y hablado, entonces, la gente dice que sí, que se me facilita, pero es que, pero es que Luna, eso es de dientes para afuera, porque de dientes para adentro a uno le da mucho miedo y es el hecho de que culturalmente se ha estigmatizado la venta como algo, como algo bajo, por decirlo así, tan así es que a los vendedores en las empresas no los llaman vendedores, los llaman asesores. Asesores comerciales. Los llaman gerentes comerciales. Porque necesitan como ponerle maquillaje a ese nombre de vendedor, porque el vendedor es el vendedor de la calle, el de la galería, entonces, ya inconscientemente nos sentimos subvalorados por el hecho de tener ese título de vendedor, pero es que, la verdad, yo soy vendedora, o sea, yo me puedo decir comercial, pero realmente soy vendedora, entonces, llegarle a la gente, tratar de que la gente compre su producto, a mí me ha generado un poco de temor, porque yo no quiero imponerle y generar una complobidad, sino que quiero que la gente busque lo que vendo porque realmente lo necesitan. Bueno, Aleja, de todas maneras, quiero decirte que ese sesgo del vendedor está muy mal visto en Latinoamérica, ¿sabes? Pero en los Estados Unidos tú sabes que ser vendedor es como tener un buen cargo, ¿no? O sea, es como el vendedor. Es muy como latinoamericano esto de que el vendedor es mal visto, pero bueno, hay algo importante y es que un buen vendedor no solo se trata de convencer al otro, sino que tiene verdaderos argumentos para darle a entender al otro que el producto que tú le estás vendiendo resuelve una necesidad. Y eso no es fácil. Claro, y también hay algo y es que a mí me ha pasado mucho cuando yo trabajaba en la empresa de mis papás y atendía la venta al mostrador, algunas veces no teníamos el producto o lo teníamos de pronto un poquito más costoso que otros lados y la gente, porque uno es así, yo creo que esto es del colombiano, la gente le pregunta a uno, ¿dónde más lo puedo conseguir? Y entonces, normalmente la gente dirá, pero este por qué me pregunta si es que quiere que lo mande al competidor, ¿no? Es lo que normalmente la gente dice y cuando me preguntaban a mí yo le decía, vaya hasta el lado que allá lo puedo conseguir o si me decían, no, es que acá lo tenés en mi cara, entonces yo le decía, vaya a este lugar que probablemente ahí está más económico. Más de una vez me dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? Si es que vamos a perder una venta, no sé qué. Para mí hay algo para mí hay algo y es que es más importante que la venta es que el cliente quede satisfecho, o sea, que el cliente pueda, digamos, como esa necesidad que tiene, como vos le decís, porque muchas veces me ha pasado que el cliente vuelve y vuelve también pidiendo recomendaciones. Así es. Yo no lo veo, yo pienso que en el mercado para todo hay, para todos hay, o sea, con decirte que en esta manzana hay tres tiendas, incluyendo la mía y yo creo que todos hemos vendido, entonces yo creo que para todos hay, no hay necesidad de ser egoísta, de no ayudar porque pues al fin y al cabo todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, entonces yo creo que eso es como lo importante, ¿no? Mira, Sandra dice que te amo, Aleja. Es muy cierto, mira, esa es una conversación que alguna vez estuve con un emprendedor que decía esto, es que a ese emprendedor era igual que tú, no le daba miedo recomendar, es decir, si yo tengo este producto, si yo vendo esos productos y no tengo el que él necesita es que yo le digo ve, cómprale al otro porque yo no tengo miedo que él se vaya con el otro o bueno, pronto así un poquito, pero seguro, seguro vaya a resolver su necesidad y ¿sabes qué es lo que sucedió? Que ese cliente le compró lo que necesitaba al otro pero volvió a comprarle a ese mismo emprendedor lo que seguía necesitando porque el cliente al fin y al cabo queda feliz porque le has resuelto una necesidad y es que lo has dicho de muchas formas, es así. Hay que tener en cuenta que uno además, uno, a ver, o sea, como emprendedora, uno, no sé cómo decirlo, me trajo, como que hay más allá de vender un producto o un servicio, está también la forma en cómo uno lo vende, entonces hay que darle valor a ese proceso de venta, cómo tratas a tu usuario o a tu cliente o a tu empresa, si es un B2B, etcétera, o sea, ese proceso que la persona se sienta acompañada, si me entiendes, o sea, vos puedes vender arepas en la esquina, pero si tu proceso de venta es algo que hace que tu cliente se sienta como, que sienta que vos le importas, yo creo que el valor está ahí porque la gente vuelve, la gente vuelve porque es que a mí me gusta ella cómo hace las arepas. Sí, pues sí, Aleja, muchas gracias por esa enseñanza que nos has dejado a todos, yo creo que ojalá todos puedan captar tu mensaje, de verdad, que vivir altísimo es muy bonito y bueno, ya más o menos estamos finalizando y hay una pregunta que suelo hacerle a los emprendedores que pasan por aquí y nos visitan y es, si pudieras devolverte 10 años, o sea, vamos a pararnos en el 2010 y pudieras darle un mensaje a esa Aleja del pasado, ¿qué le dirías? Para que hoy esté mejor. Yo le diría, vieja, no pierda tanto tiempo porque realmente cuando uno está en la universidad 2010, uno está en la universidad, uno 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 pierde mucho tiempo en pendejadas y uno cree que es que mañana es otro día, mañana lo hago, mañana aprendo, mañana estudio, mañana, sí, mañana, mañana, entonces yo le diría, yo le diría, sí, póngase a cultivar habilidades que me van a servir el día de hoy, póngase a hacer cosas para cultivarse como persona, aprender, ¿sí me entiendes? Yo le diría eso, pero pues también es cierto que y yo soy una fiel creyente de esto y es que uno es la suma de sus experiencias vividas, entonces, pues, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas se dan cuando se tengan que dar, o sea, que en últimas yo soy lo que soy ahora por todo lo que no hice antes, por todo el tiempo que perdí, por todas las cosas que viví, entonces, pues sí, unas por otras, pero el caso es que sí, yo le diría que no pierda tanto tiempo, de hecho se lo digo a todo el mundo, no perdamos tanto tiempo, yo soy una que me encanta ver Netflix, que me encanta estar en redes, pero entonces hay que empezarnos a evaluar qué me genera estar en redes, qué me genera Netflix y qué puedo yo hacer de productivo con ese tiempo que me pueda llevar un pasito más a donde yo quiero llegar y es duro, o sea, esto es parte del proceso que te digo de conocerse, porque uno no se da cuenta de eso y cuando alguien te lo dice uno se enoja, uno es como cada sistema tan metido, pero realmente es así, realmente es así, entonces no perdamos tanto el tiempo, ya las redes son buenas, a mí me encantan, yo amo, amo vender por redes, pero entonces tratemos de cultivarnos, de, no sé, aprender cosas, es chévere y ya cuando tengamos un espaciecito nos ponemos a ver la serie de Netflix. bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es decir, no perdamos el tiempo, pero a veces se necesita un poco de esas distracciones para salirnos de las tensiones de lo que sea, ¿no? O sea, es decir, no usemos del ocio, no, no usemos a los extremos. Sí, exacto. Ay, Aleja, pues mira, Aleja, por acá han dejado un comentario, bueno, quiero hacer una pausa para contarles a todos que a partir de hoy tenemos una nueva integrante en Economista, que es la social media manager, es Dennis Vanessa, bravo por esa, y entonces acá le han dejado un mensajito a Dennis. Para las personas que están aquí conectadas y quieren hacer alguna pregunta, Aleja, sobre su emprendimiento, aún tenemos tiempo, no sé, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, mientras las, esto tarda un poquito, pero mientras las personas hacen alguna pregunta, Aleja, cuéntanos si hay algo que quieras decirnos sobre la canastilla. Ay, la canastilla es mi bebé. Todo el mundo me pregunta, yo estoy cercana a los 30, ¿no? Y todo el mundo me dice que el hijo para cuándo, que para cuándo el bebé, porque como ya vivo con mi pareja, entonces, primero era que el matrimonio para cuándo, y yo les dije, matrimonio, no va a haber, pero hijos sí, entonces me están pidiendo hijos, y el hijo es la canastilla, bueno, por ahora no, es la canastilla, es mi bebé, le tengo mucha, mucho amor, soy una soñadora incansable, pero tengo mi ancla por ahí que me dice, tranquila, paso a paso, porque yo todo lo quiero ya, lo quiero ya, 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 y con la canastilla ahora, pues estamos armando nuestro e-commerce, también estamos con el tema del catálogo de la empresa de mis papás, que aquí hago un pequeño paréntesis, se llama Bodega La Esperanza en la ciudad de Tuluá, vayan a ver que ya, entonces estamos trabajando con estos dos, digamos, proyectos al tiempo, y la idea Ana, la idea es seguir trayendo muchas, muchos más productos, y aquí les doy, les doy un dato, todo lo que yo vendo en cuestión de accesorios, de inciensos, de todo esto, todo lo empecé a vender, porque yo lo quería, porque yo decía, tiene que haber algo que me ayude a esto, entonces yo lo empecé a traer, y la gente le empezó, le empezó a decir, ¿ve dónde lo compraste? y yo le decía, yo lo empecé, entonces pues bueno, entonces de ahí surge la idea de negocio, entonces pues con la canastilla, yo espero, espero, como les comenté, yo tengo el negocio acá en el garaje de la casa, yo no pensaba abrir, porque yo decía, mi negocio es digital, 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 pero pues la idea es darme a conocer, estoy empezando, entonces, mejor dicho, lo que se vea, la canción, que me ponga, ese son le bailo, entonces, la idea es poder cerrar el garaje con anaqueles, que eso lo vamos a hacer próximo, y también poner una reja, para poderme mover, digamos libremente, sin tener que preocuparme un poquito, el tema de la seguridad, y la idea es, y lo que yo espero más adelante, digamos a mediano plazo, ojalá en otro año, es poder tomarme, todo el piso, de la casa, el primer piso, para poder hacer ya, como una especie de autoservicio, que la gente pueda entrar, y es lo que, en lo que estamos trabajando, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se da. Bueno, segurísimo, nos vamos a volver en otro, a ver otra vez en otro café, y tú nos vas a volver a mostrar esas imágenes, y vamos a tener todo ese primer piso, lleno de anaqueles, y llenos de productos. Esperemos que sí. Bueno, bueno, Alejandra, ¿dónde te pueden localizar? ¿En qué cuentas? ¿Te pueden contactar las personas? Por Facebook, y por Instagram, me encuentran como, arroba, la, guión bajo, canastilla, guión bajo, digital, y también en mi, en mi WhatsApp, yo no, no tengo problema en darlo, lo doy por aquí, sí, bueno, 316, 250, y 358, 16, por ahí hago mucha venta, de verdad, mucha, es un muy buen canal, y también aquí en físico, yo me encuentro ubicada en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, hacemos envíos a nivel nacional, de todo, tanto de los alimentos, como el tema de los accesorios, y, pues, ya, ¿qué más les digo? Ya, ya eso es todo. Bueno, bueno, Alejandra, está muy bien, muchas gracias, encantada de tenerte aquí, muchas gracias por todos esos mensajes, que fueron hermosos, y seguro a alguien, les va a llegar ese mensaje tan lindo, que les has dado sobre emprender. Y no tengan miedo, arriesguense, porque todos estamos muertos del miedo, todo, 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 pero yo pienso, nos vamos a morir, entonces, entonces, ¿qué? Hagámosle, 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 intentemos, porque yo siempre he pensado que es mejor uno arrepentirse de lo que uno hizo, que de lo que nunca hizo, que uno mire hacia atrás, y uno no tenga que preguntarse, ay, ¿qué tal si yo hubiera hecho? No, más bien, lo hice y la embarré, pero lo hice, entonces, yo creo que arriesguémonos, arriesguémonos, y trabajemos en ese miedo que tenemos, porque todos tenemos miedos, entonces, hagámosle, tratemos de, de hacerle, si quieren emprender, los invito, a quien emprender. Bueno, y si quieren emprender, sigan a La Economista, para que, que es un espacio para aprender emprendiendo. La Economista. Sí, así es. Sí, así es, así es. Bueno, Aleja, muchas gracias, gracias a todos por estar en este espacio, y pues, nos veremos el próximo miércoles con nuestra taza de café. Gracias a ti, Jackie, por la invitación. Adiós. Chao.